Bienvenidos a Fase Retro, el día de hoy, saldremos brevemente del universo de la nostalgia gamer para traer de vuelta uno de los más lindos recuerdos de la década del 2000 en internet, con ustedes, el programa de mensajería instantánea más importante de la historia, y no, tú no eres, que dominaría el mundo de los chats por más de una década. Hoy recordaremos al glorioso Windows Live Messenger. Si no tuviste la oportunidad de usar al viejo Windows Live Messenger, te cuento. Era algo así como el WhatsApp de la década pasada. Messenger era el servicio de mensajería instantánea de Microsoft, lanzado en el año 1999. En su mejor momento, Messenger alcanzó a tener más de 330 millones de usuarios activos cada mes. Algunas de las cosas que hacían diferente a ese programa, entre otros como Yahoo Messenger, Skype o el AOL Instant Messenger, era la sincronización que podías tener con los diferentes servicios de Microsoft, y el hecho que viniera incluido por defecto en todas las computadoras con Windows. Messenger permitía agregar contactos fácilmente con el correo electrónico de Hotmail, hoy conocido como Outlook, y podías chatear con ellos haciendo uso de diferentes emoticonos, guiños, imágenes, y si tu contacto se encontraba en línea pero no te contestaba, podías enviarle un zumbido, que de alguna forma lo obligaba a responderte rápido. También contaba con servicio de llamada de voz y videollamada. Otras funciones sumamente innovadoras del Messenger eran los estados, que te permitían escribir alguna frase que todo el mundo leyera, y si te encontrabas escuchando música con el reproductor de Windows Media, se sincronizaba automáticamente y todos veían la canción que estabas escuchando. Como te habrás dado cuenta, todas estas funciones, Messenger no tenía nada que envidiarle a servicios actuales como WhatsApp, Telegram o el Messenger de Facebook. Pero entonces, ¿por qué desapareció? El declive del gigante Messenger empezaría tras la implementación del chat de Facebook en 2008, que le permitía a los usuarios conversar con otros desde la misma plataforma fácilmente, usando los contactos de la red social. Esto desencadenó un bajón enorme de los usuarios de Windows Live Messenger. Con la llegada de los teléfonos inteligentes a finales de los 2000 y principios de la década de 2010, Messenger tuvo que emigrar a los dispositivos Android y iOS, pero por alguna razón no tuvo las cosas tan fáciles como en su versión de Windows. WhatsApp se levantó como el servicio de mensajería instantánea preferido de los usuarios, a la par de otros servicios como el chat de Facebook, BlackBerry Messenger y LINE, que se presentaron mucho más innovadores. Messenger nunca terminó de convencer en los dispositivos móviles, y esto sería lo que lo condenaría a su desaparición. El 8 de abril de 2013 sería el día en que Microsoft decidiría retirar oficialmente a Messenger de Windows, dándole toda la prioridad a Skype, que se convertiría en su medio de mensajería oficial. Aunque Skype ofrecía casi lo mismo de Messenger, nunca alcanzó su popularidad y siempre se limitó a ser usado por un buen servicio de videollamadas. Posterior a la desaparición de Messenger, WhatsApp se alzaría como el servicio más usado del mundo, hoy por hoy superando los 1.500 millones de usuarios activos, con más de 60.000 millones de mensajes enviados cada día alrededor del globo. ¿Usaste alguna vez al legendario Windows Live Messenger? ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Recuerda compartirnos tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta y suscribirte a Fase Retro para ver más contenido como este. Por hoy, esto ha sido todo, y seguramente nos veremos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!